En diferentes operativos de control realizados por parte de la Policía Fiscal y Aduanera, en articulación con el Instituto Colombiano Agropecuario, en los diferentes corredores viales del Departamento del Cesar, especialmente en la vía que de Valledupar conduce al municipio de Bosconia, logra la aprehensión de 20.000 unidades de medicamento por un valor superior a los 3 millones de pesos. El alijo fue enviado mediante modalidad de encomienda que tenía como destino la ciudad de Valledupar. Al verificar la mercancía, no se halló ningún tipo de documento que acreditara su legal ingreso al territorio aduanero nacional. Abonado a esto, se pudo determinar que dicho medicamento no contaba con registro sanitario en VIMA. La mercancía será dejada a disposición de la DIAM para la definición de su situación jurídica.